y ahora lo dejamos con la caricatura animada y comentada de pedro javier molina hola de nuevo gente aquí preguntándome al igual que todos ustedes cómo es que la cancillería que debería ser la cara seria y profesional de nuestro país se ha convertido en uno de esos carritos de circo de donde no paran de salir payasos sólo veamos sus más distinguidas figuras pitipua el grande luego don ramón y ahora el embajador chiclado sí ya sé me dirán que qué se puede esperar de una institución donde punes padre e hijo son asesores pero bueno basados en las últimas funciones de dicho circo exploremos la estrategia diplomática de la dictadura la cosa es así llena un bolsón de las más purulentas mentiras luego que lo tiene a rebalzar lo amarra y le pone una corbata luego encima un saco xxxxl necesario para cubrir tanta podredumbre ahora añade una cabeza de títere y listo ya puede dejar lo que expela su nauseabundo discurso que en nicaragua no hay presos políticos que nunca se ha reprimido ninguna protesta que ningún periodista ha sufrido cárcel ni persecución por ejercer su profesión y que don eddie es sólo un señor que se murió o sea que ahorita esté enterrado es culpa de don eddie por haberse muerto no el custodio chayo orteguista que lo mató con un AK-47 esa es la capacidad diplomática de este equipo de profesionales del ridículo bueno eso es todo por hoy cambio y chao